¡Suscríbete al canal! ¡Ah, los spawns del suelo como zombies enemigos por toda la vida! ¿Cuál te llenó? ¿Cuál te llenó, cuál te llenó? ¿Alguno? El que andaba llenando desde el principio Pandar, muchísimas gracias por haber estado papi, gracias Este ya quedó Ok, entonces este me falta Falta el mío y el de Mister Sí Buenas noches, vengo a acompañarlo ¿Todo bien? Coño, coño, pinches zombies mueres de cerca Carajo Uno, dos, tres, cuatro I know you want me Ese cabrón Ese cabrón, tenía que decir su mamada Jajaja Jajaja Ah mira, de mi casa acaba de decir una verdad muy verdadera ¿Qué? Golpes que queman zombies en un mapa de navidad en marzo Lo normal Oye Pero pasa que en TCM todos los días navidad Todos los días navidad Exactamente, en TCM todos los meses son navidad chavos Porque todos los meses se regala algo Obviamente O sea Un día del año No, no, o sea Solo todos los días del año Todos los meses del año algo se regala Quienche Mister, da la vuelta Como si fuera una puta wey Todas bien abiertas Y porque esto A ver, a ver Uy Siendo que te tengo que... Ah no, ya no Jajaja Eh, perece, perece negro No, todavía no inicia Así que estoy iniciando la ronda Oye Eh, ricos En UGX no hay más No hay más Eh, perks Perks Programados Eh, se lo puedes añadir a cualquier mapa, pero En UGX Ah, porque casi siempre que veo mapas UGX son los 4 perks y ya Eh, pues es que no se los agreguen los moders Les da hueva Un huevoni Un huevoni Ah, mira, para que la Raygun dispare como Raygun, tienes que agregarle Double Tap Ah Eh, a ver Y Mister con cara de, ah, ok Ok Ya se llenó este, digo Ah, no, todavía no Dice, The Black Soul, pinche rico, saluda, porfa Hola Oh Ah, madre, Lucado no me regresó, solo hola Se puso la gente Muy mal Y me suscribí, la poronga se me hizo pequeña, es que se asustó Se asustó Se asustó, está nerviosa Está nerviosa Está nerviosa Dijo, ay, es demasiado pollonesa acá Me siento intimidada y por eso eso chiquita Se me sintió inferior Exacto, se sintió inferior, pero tranquilo Hay su inferior Oye A ver que le dicen a Ifer, no, no, no Mira, te andan violando Chingado, ya se me acabó la bola ¿Qué hago? Dale 1 2 1 6 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 7 7 8 8 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 16 15 16 15 15 16 17 18 18 19 20 19 ¡Ah, es el rey! Ah, mira, agarró un manzano y me contó cuando andaba caído ¡Oye! ¡Oye, pero qué maxado más rico, Lino! ¡Oye, sí! Deja, voy, pa' mejora ¡Oh, la G3, en serio, con double type es una bestia! ¿La qué? Y yo la juzgué mal, la G3, la juzgué mal muy mal, es muy buena Están arrepentidos Y tú juzgando las armas por su portada Porque no juzgáis o seréis juzgados Tiene el foco enviado esta madre, ¿no? Sí, se ve hermosa ¿A cuánto? ¿80 o 90? ¡Ah, 80! ¡Ah, 80! ¡Ah, 80! ¡Ah, sí, como 80! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con la escopeta esta? ¿Qué escopeta? La Remington tiene como que el cam... el camo de... de Oriye Y las hace... las hace en hielo, güey ¿Las hace en hielo? Es lo que vi, güey Como que salió una cosita... ¿Oye? ¿Oye? ¿Oye, sí? ¡Ah, ya ves que cada arma tiene su camo diferente, como rojo y azulía! ¡Ah! ¡Oh, mira, se pone loco! ¿El elemento? ¿El mole? ¡Son armas elementales! Oye, ¿pero qué le mentaste? Oye, ¿los puños? ¡Ah, y los puños de acá! ¡Lacá de Pichu! ¡Cungeló! ¡No mames, quedó la bolita de hielo acá! ¡Qué chingo! ¡No, mierda! Tenía que caer el niño ¡La magia! ¡Apare! ¡Apare! Acabó la ripa Aire, chicos, espérate, espérate ¿Digo, lo puedes revivir? ¿Alguien puede hacerla de drog? Es que puedo, sí ¡Este es de Hot, güey! Entonces que le hacemos una Ahí, ahí, ahí No puede No Ven las complicaciones que andaba haciendo La verdad Vamos, vamos Ya llegué, me extrañaron un poquito Un poquito Ahí va mucho Preparado, oíte Está preparado, está preparado Tranquilo, papá Ahora sí Me da un asusto Ok, voy a paca punchar Así que los dejo un momento Ay, no, 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 por acá Jiben, ¿crees que sea el Call of Duty Black Ops 3 o un World War II? Los dos ¿Qué pasaría, Vite, si te dijera, Vite, que pueden salir los dos, Vite? Oye Vite, güey, vite Eso no lo pensabas, Vite Eso no lo habías pensado, Vite, ¿verdad? Eso no estaba en tus prioridades, Vite ¿O qué tal si es un conjunto de los dos? Oh, o un pack Si la campaña sea No le digas que te caíste Viste, estoy detrás de ti, ¿ah? Nada más para que te... Viste, recuerdas que te reviví Oye, recuerda que... Giras de ese lado del arbolito Mister, giras de ese lado del arbolito No combines lados Dale, dale A ver, espérate, todavía siguen saliendo Sí, sí, sí Una vuelta más, una vuelta más Sí Y ya voy por ricos, voy por ricos Una vaina en la boca bailando ¡Ah! ¡Te murió! ¡Gracias! Güey, te juro que te moriste en mi cara ¡No mames! ¡Trae los miedos! ¡Trae los miedos! Voy ¡No mames, güey, qué chico! ¡No mames, güey, qué chico! ¡No mames! ¡Ah, sí! ¡Sí, chico! ¡No mames! ¡Miren sus brazos! Oye, ya viste que... Que alguien se suscribió Sí, ya está, creo que ya está Creo que sí Ya está, ya está Ya está, ya está Listo, dame que voy a hacer un poco de puntos para comprar los perks y mejorar y todas las cosas Esto de un GX puedes cambiar entre tercera persona y primera ¿En serio? Sí Oye, ¿qué erigitado? ¡Eh, pero no los maten ahí! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguro Ah, mira la... Se llama... Relaxing My... Mito Class Relaxing My... Mito Class Ahí va Ahí está como unas tres granadas, güey, no creo que a la primera ¿Cómo que no? ¿Estás en mixta? Ahí está... ¡Ahí había uno! ¡Mirinista! Déjale, escribo ¡Ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos! ¡Bravo! Ok... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué emoción! Ahí escucha A ver... ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, empezó con sus mamaderos, güey Vamos, chicos, vamos... Vamos a ver qué hay Para el Pakapunchi, ¿verdad? Sí, para el Pakapunchi Dale No me vayas que hay final comprado, me mato Eh, primero... End the game Ah, ya, el chilazo? Ya, el chilazo ¿Lo pico o no lo pico? Pues matenlo, pues maten y luego ya end the game Dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¿Apareció Ricolino? Venga, 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 si no me lo aprieto Tienen que correr, córrenle, 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 morros, córrenle, morros Voy para allá ¿Cómo se me cobró? What the fuck Jajajajaja Correnle, muchachos, correle, muchachos Corren, ricos, corre por su mano ¡Miren los zombies, miren los zombies! En la chombea Oye, buenas tardes, aquí estoy ¿Listo? ¿Preparado para esto? ¡Claro que sí! Hola, venga, lluvia refinería en 18 rounds, papá Ha derrotado a la refinería en 18 rounds ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, chavos? Hicimos un mapa sin fail Alguien dijo que íbamos a failar ¿Quién fue? ¿Quién fue que lo voy a banir? Oye, oye, la lo sé ¿Dónde estaba su profecía? ¿Dónde estaba su profecía? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó de todos nosotros? Mister, primer lugar Hiden, segundo lugar Rigolino, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda ¿Cómo dicen? En puntillos, en puntillos, chavo Ah Ah, ya ven Ah, ya ven Ah, qué bonito, qué bonito Ah, pues agradezco En el misterioso, gente ¿Seguiste en el misterioso? ¡Claro que sí! Y bueno, chavos Vamos a dejar hasta aquí la grabación Muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron Voy a mandar un saludito para todas esas personas hermosas que estuvieron en este stream Que son Andrea, Leonardo, Ricos, tu con México Ay, gracias, Iben, gracias A Adly, a Celzurita, a Daniel Montano, David Casas, de FB94, el Viola Mendes El Jesus Swag, Francisco, Jeffy Taster, Lorleo Masterling, Seishadow, Superbrod, The Black Soul y Tony QB Creo que ya son todos Estos son los que me mandó allá la lista de personas que están en el stream Chavos, espero que les haya gustado, que se hayan divertido Esta fue la grabación de Custom Zombies en vivo Y recuerden que ahora va a regresar La hora exacta es que va a ser los viernes Si creo que va a ser Es que no sé, todavía no he sido bien por culpa de la universidad Ah, eh Pero It's Friday, Friday Exactamente Eh, pero no sé si estoy entre viernes o lunes Uno de esos dos días, porque Creo que se me haría más fácil los lunes Pero bueno Pues, por ahí Nos ayuda la fuerza de la, ¿no es cierto? Estuve todo el stream Estuve todo el stream Normal Normal Ah, pero no, el gel de ahí Pues, ah, que sabe, que es 50 cosas, man Es la primera vez que mantengo el ping estable O sea, con ricos Como cosas De nada Y bueno, chavos, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Y miren si me stream, lo que sea que haya Y mientras tanto, yo me despido En este video Hasta luego Hasta luego Bye Bye Subtitulado por Jnkoil